¡Hola! ¡Buenos días! Oigan, son las 7 de la mañana y en unos minutitos estaré estrenando el video de Taylor Yo les estuve preguntando en Instagram si querían que reaccionara al video y ustedes contestaron que sí así que es lo que vamos a hacer en este pequeño video pero bueno, les comento voy a estar usando audífonos para que no se escuche el audio porque YouTube últimamente ha estado como que súper, súper, súper especial con eso de la música con derecho de autor entonces pues vamos a ver el video yo la verdad estoy muy entusiasmada tenía ya muchas ganas de que se estrenara y pues bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer así que estén atentos y espero que el video les guste tanto como espero que me guste a mí así que pues bueno, solo vamos a esperar aquí llegue la notificación de que el video pues ya va a estrenarse bueno pues esa mujer ni siquiera me dejó terminar de arreglarme porque ya sé bueno, ya me llegó la notificación de que ya es, ya bueno, ya está el video así que bueno, vamos a verlo y vamos a ver qué tal recuerden que bueno, a mí me súper encantó entonces espero que este también me guste no, es obvio que me va a gustar y pues bueno, aquí está Taylor Swift sí, miren, o sea, hace 19 minutos me llegó la notificación como 7.20 más o menos entonces hizo trampa porque habían dicho que hasta las 7 y media entonces aquí está al igual y fue por lo del estreno y eso pero bueno, a ver esperen ay, su antifaz ay, su reloj de gatitos o sea, es un súper mega alberca, eh, bueno ay, yo sabían porque aparte, déjenme les comento que bueno, si ya escucharon la canción como que es prácticamente como un himno a todos los homofóbicos entonces eso de las banderas se ve súper bien oh, no se esperen porque mi internet ya se trabó aquí pues no hay que aprender mis datos porque si no se me hace tarde porque recuerden que voy al trabajo hashtag Codinas entonces hay que aprender los datos oh oh my god se ve hermosa con ese color se ve muy bonita con ese color de cabello aparte siente que ella se ve bien con todo entonces súper linda oh, Helen porque aparte no sé si ustedes vieron una historia que ella publicó con todas las personas que iban a estar dentro del video entonces obviamente era de esperarse que bonito ay, la corona está bien bonita su disfraz de papas y hamburguesa me encantó ay, Katy Perry qué bonita qué bonita qué bonita o sea, el amor perfecto entre un hamburguesa y unas papas qué bonito me encantó aparte está lleno de colores o sea, como que esta generación que trae Taylor es así como de muchos colores pastel súper bonito pero la verdad es que me gustó demasiado como les dije ahorita es prácticamente un himno pues toda la comunidad espérenme aquí porque aquí el nombre siempre me falla LGBT bueno, ahorita se los voy a poner aquí porque siempre me trabo con eso pero sí es prácticamente como el himno hacia ellos y creo que aquí yo también la apoyo que hay que respetar o sea, toda esa gente que es homofóbica pues sí, ¿no? o sea, no tienen por qué juzgar ni criticar así que la canción obviamente está 100% enfocada en eso y el video pues también tiene mucho color como todos esos colores de la bandera entonces me encantó me gustó mucho sí, es algo como lo que más o menos esperaba pero como siempre Taylor sorprendiendo así que sorprendiendo así que me encantó muchísimo espero que también ustedes y pues nada es todo por este pequeño video porque ya es tarde ¿qué hora es? déjenme ver o sea, son las 7.45 casi tengo que salir para mi trabajo pero espero que les haya gustado este mini, 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 mini video les comento me encantó mucho espero que también ustedes escriban en los comentarios si les gustó qué les pareció si es lo que esperaban es lo que no esperaban obviamente Taylor siempre nos sorprende porque hashtag es la reina entonces yo los veo hasta el siguiente video espero que les guste dejen aquí en los comentarios yo les mando un beso bonito día bonito lunes y excelente inicio de semana bye y 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